Por lo menos el día de hoy va a ser mi última parte Voy a intentar caer Un poco más lejos Pero Teniendo una seguridad un poquito mejor No digo que 100% porque Nada es 100% honestamente En este juego nada es 100% Aquí te equivocas y mueres Super simple Pero Aunque sea bueno Tratar de hacer lo mejor como dije Ataque de racimo enemigo Tengan cuidado Pero bueno hay racimo así que Ni siquiera voy a intentarlo Voy a esperar que pase el ataque de racimo Así que Bueno, no entiendo por qué Jugarían juntos En una partida que esté solo Porque es de solo player No es El gas está aproximando No, no, no Ahora, sé que ha matado a gente no muy buena Y gente, parece que hay gente fecada Porque hay gente fecada Parece que hay gente fecada Había un tipo que estaba parado ahí Como si nada No, 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 no No, no, no 190 Bueno, yo he visto 850 Quedan 25 Hay que estar alerta ¿Estás hablando, amor? Espera un segundo Descaneo completado De vuelta a la normalidad ¿Estás desplegando? ¿Estás desplegando? ¿Estás desplegando? Soldado enemigo Soldado enemigo cerca Se está aproximando Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Vigilen el cielo ¡Hazlo mejor esta vez! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Atentos! ¡Hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación! ¡Liquidación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Cuidado Astro 6! ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Estamos entre los mejores 10! ¡Y vamos otra vez! ¡Ese tipo me ha matado varias veces! ¡Yo lo he matado varias veces! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Más nada! Me ha matado a 8. ¡No ha sido una mala partida la verdad! Estamos en el final Se desactivó el resurgimiento Gas aproximándose Zona segura reubicada Entrega de efectivo en camino Aseguremos la carga Puta, si ganara esta partida Me haría muy feliz Quedan cinco Hay que estar alerta Quedan cuatro solamente No perdamos terreno Adelante Quedan cinco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía hermano! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No fue mala partida! ¡Asi que nada gente! Ya saben, bueno síganme, suscríbanse en Youtube y nada los veo en el siguiente